Este es un Kugi Kugi chiquito ¿Qué pensarías si te digo que ese Kugi Kugi puede evolucionar a este otro? Muy chido, ¿verdad? Pues en el video de hoy vamos a mirar las distintas evoluciones de nuestro querido Kugi Kugi ¿Cuál será la más chitada? Recuerda suscribirte si aún no lo estás Y activar esa campanita para no perderte ningún video Ahora sí, vamos con las evoluciones ¡Al fin papus! ¡Al fin tenemos las evoluciones! ¡De Kugi Kugi! Pero antes les iba a dar las gracias Porque en el anterior video de evoluciones Las evoluciones de Dog Day Llegamos a más de 40.000 likes ¡Papu! ¡Gracias! Así que en este video espero que también dejen su manita arriba Dejen su like Y también me gustaría que en los comentarios dejaran ¿Qué evoluciones quieren? ¿De qué personaje? En el comentario con más likes Le voy a hacer caso Así que ya estuvieran comentando ¡Papus! ¡Primera evolución de Kugi Kugi! Y esta evolución es la más chiquita Es la que sale en el capítulo 2 Que... No, este no es Este es el perrón Miren, aquí está Este es el que sale en el capítulo 2 En el que tenemos que hacer una misión De tipo atraparlos Así que esto es un poco como de mi estatura Ya se dieron cuenta No está muy grande Yo creo que vamos a poner unos 5 de estos Por acá A ver, queremos el Kugi Kugi azul Por favor Ahí vale Perfecto Ya son 4 Y nos falta uno Que lo voy a poner de este lado Si es que sale Ahí está Listo Ya tenemos los mini Kugi Kugi Que estos son como les digo El más chiquitito de todos Miren nomás Que cute se ve Pero lo que no saben Es que esta cosa De aquí Este wey Se asesina Así que Bueno, vamos a ponerle su rival Entonces el enemigo Del mini Kugi Kugi Va a ser Nada más y nada menos Que Daisy Aquí tenemos a la florecita Que no había aparecido En ninguno de los videos Pero yo creo que está bien Están como un poquito A la misma altura Si se dan cuenta Voy a poner 5 de estas plantitas 3, 4 Y aquí ponemos La última Entonces tenemos El equipo de las Daisy Contra el equipo De los mini Kugi Kugi ¿Quién ganará? Pues vamos a descubrir Los papus En 3 2 1 Listo Se van a comenzar Se van a comenzar Se van a comenzar ¿Qué? Mira como las bolas de fuego ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh no! Han destrozado A Kugi Kugi Las Daisy Porque tiraban Como una especie Como de De bola de fuego O algo así ¿What? De verdad Mira hasta a mí me golpean ¿Ya vieron? Miren, miren Miren Es una bola de fuego Que lanza ¿What? La primera evolución De Kugi Kugi La verdad Súper chapa ¿Eh? Les ganó Daisy Pero bueno Es porque lo que Wow La verdad es que Daisy Muy bien Segunda evolución De Kugi Kugi Espero esta No decepcione Así que la ponemos De este lado Y tenemos aquí El Kugi Kugi Normal Al que todos Conocemos Bueno Esta miradita Papu Uf Cuidadito Mira O sea Para los lados Ahí Así que Hay que tener mucho cuidado Y vamos a poner Yo creo que ¿Qué les parece? Si Igualmente Unos cinco Yo creo Está bien Yo creo O bueno Cuatro Cuatro Vamos a poner cuatro Me gusta Como les digo Este es el Kugi Que todo el mundo Que todo el mundo Conocemos Y su enemigo Es nada más Y nada menos Que Boxiboo Aquí lo tenemos Al papu Miren esa boca Que miedo Que da La verdad Voy a poner Yo creo que Unos tres Boxiboo Porque no sé Por qué siento Que va a estar Más chetado Boxiboo No sé ustedes Pero miren El tamaño Todo Y aquí atrás Miren Un corazoncito Que cute Lo que no saben Es que ese Boxiboo Es un asesino Y va a matar A Ugi Ugi Así que nada Papus Esta batalla Está a punto De empezar Boxiboo Contra Ugi Ugi Segunda evolución Y eso comienza Nada más Y nada menos Que en Tres Dos Uno Y se comienza A ver Quien gana Ala Ala Quien gana Quien gana Quien gana Quien gana Quien gana Quien gana Ganó Ugi Ugi Y por qué Por qué vienen Hacia a mí No entiendo ¿Qué? La segunda evolución De Ugi Ugi Estaba más chetada Y miren O sea Miren cómo viene Miren cómo viene A por mí Miren 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 Hasta se caen Y todo Pero qué traen Papus Me quieren comer ¿No? Quieren comer A esta deliciosa Mayonesa Bueno La segunda evolución De Ugi Ugi No decepcionó Nada Vamos a ver La tercera Y la tercera evolución Es Bald Ugi Esa sonrisita Que te da Mira Guaj Qué feo está Y por cierto Como dijo Roxy Jake Tiene patitas De pollo Es verdad Tiene patitas De pollo No me había percatado De eso Pero bueno Vamos a poner Yo creo que ¿Qué les parece? Sí Yo voy a poner Yo creo que Unos tres Está bien Porque se ve Que está Roto Miren nada más Esa sonrisa Dios mío Así que Bueno Vamos a ponerle A su contrincante Y su contrincante Va a ser nada más Y nada menos Que Catnap Ursiado Lo miren Esta versión de Catnap ¿Ve? Me gusta Se dan cuenta Que no tiene Como un ojo Ahí Buah Está súper guapa Esta Esta versión De Catnap Yo creo que Voy a poner Unos tres Yo creo también Y bueno Aquí Bad Huggy Se va a enfrentar Contra su jefe Que es Catnap Así que Papu ¿Están listos? ¿O qué? Mira Ya quieren matarlos Así que Bad Huggy O bueno Huggy Tercera evolución Versus Catnap Absurciado Así que Papu Están listos Para esta batalla épica Esto comienza En tres Dos Uno Y se va a nadar Ahí va Ahí va Malhugi Le va a dar ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Malhugi Ha perdido La tercera evolución De Huggy No Papu A ver Voy a poner aquí Una pistola Y miren Cómo quedó De muerto El pobrecillo No Papu Bueno Pues a la basura Lo que nos sirve Huggy Tercera evolución No va al Huggy Me va a decir Ya para allá Para los lados Vamos a limpiar Estar Es que mira Cómo quedó No La tercera evolución No manches Que claro Este katnap Yo creo que lo puse Contra un rival Muy difícil Porque miren Cómo está O sea Da todo el miedo La cola esta No tiene ni siquiera Pelo O lo que sea Que tiene katnap O sea Miren Está mega fea Así que era normal Que estos dos papus Me los mandaran Para el lobby ¿No? Pobrecito No Vamos con la cuarta Evolución Y esta evolución Es como un Valhuggy Pero mega Roto Mirenlo Por ustedes mismos Miren eso ¿Qué? What the fuck Bro Es como un Valhuggy Punto exe ¿Sabes? Mira hasta los Guapas dientes What? Y miren el ojo El detalle O sea El modelado Está guapísimo Miren el ojo Lo tiene como medio cerrado Aquí en el medio Tiene como despellejado Como un tipo Ojo ahí Y sus patitas De pollo Ya todas Andradas Buah Está epicardo Esta evolución De Juygui Que es la cuarta Que por cierto Papus Juygui es el que Tiene más evoluciones De esta serie De videos De evoluciones Lo cual es normal Porque es el personaje Como más icónico De Pupi Playtime Así que Vamos a poner Yo creo que Unos cuatro De estos personajes De bar Juygui 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 Es que miren nada más O sea Está La verdad Me encanta Porque se ve Súper terrorífico O sea Imaginan que así salga En el cuarto capítulo A ver Déjenme en los comentarios A ver si les gusta O no Este modelado O este Juygui Y su contrincante Va a ser Un personaje Que no sale En la serie De Pupi Playtime Pero es un fanmate Y es La máscara Mutante Miren nada más Trae aquí La cara de Juygui Y aquí la cara De Mommy Longlegs Ya vieron Y aquí también Trae a Daisy Trae al PJ De hecho Es una tipo Evolución Extraña De varios personajes Porque aparte Que es la máscara También tiene La patita De Bunzo Si no me equivoco Tiene el brazo Derecho Y el brazo Izquierdo De Mommy Longlegs Mira de hecho Si lo vamos De esta perspectiva Miren ahí está El brazo derecho Y brazo izquierdo Voy a poner Yo creo que Unos tres de estos Que se ve Mega chetado Así que de este lado Tenemos la cuarta Evolución De Juygui O Val Juygui Como lo quieran llamar Y aquí de este lado Tenemos La evolución Rara La mezcla De varios personajes De Puppy Playtime ¿Quién ganará? Pues nada Papus Vamos a verlo Ojalá gane La cuarta evolución De Juygui Así que Comenzamos esto En tres Dos Uno Y se va a nadar Y se va a nadar Se va a nadar ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Se los comieron Miren y se desaparecen What? Bro No mataron A ningún Pugi Pugi Y miren Como camina Está Mega roto Vamos De verdad Miren No mataron A ninguno Yo creo que Este ha sido El más roto Hasta ahorita El más chetado El más fuerte Pero vamos a ver Si la última evolución Es la más fuerte Y la última evolución Es una combinación De todas Así que La ponemos en Tres Dos Uno Y miren Esta evolución Papu Así es La definitiva Esta es la combinación De todas las anteriores Bro Tiene como Toques perturbadores Tiene Muy normal Al original Tiene como Estas patitas De araña Un poco Peludillas Guay Miren Esta cara Bro La boca Esos dientes Guay Esta ha sido Última evolución Esta es la más chetada Y aquí la cosa Es mirar Contra quién Lo vamos a enfrentar Porque de verdad Se mira muy fuerte Yo creo que lo voy a enfrentar Contra la familia De los Longlegs Vamos a poner primero Al Baby Longlegs Aquí Que miren No pobrecito Se me va a cagar El pañal ahorita El pobre Baby Longlegs Voy a poner yo creo Que unos dos de cada Ponemos aquí A Daddy Longlegs Aquí lo tenemos De hecho Lo voy a poner por acá De este lado también Y ponemos a la jefa superior Que es Mommy Longlegs Aquí la tenemos A ver Voy a poner aquí Otra Y aquí tenemos A toda la familia Ya de los Longlegs No sé si me faltará Al uno Pero creo que son dos Tenemos al hijito Al papá Y a la mamá Contra estos bichos Mega chetados Se ve muy tenebroso Esos ojos Esa boca No lo sé Así que familia Longlegs Contra La última evolución De Kui Hugi ¿Quién ganará? Vamos a averiguarlo En tres Dos Uno Ahí va toda la familia A darse de golpes Toda Toda Los están dando a topes Están reventando Bro Pero cuando Los desaparecieron Los están desapareciendo La última evolución De Kui Hugi Está perdiendo No, no, no Puedes perder Última evolución No puedes perder No puedes perder Toma Ya se fregaron a uno Ahora va No Ya se fregaron También a la Mommy Longlegs Falta un papá Falta un papá No, no, no La hizo No la va a hacer No la va a hacer Está corriendo Está corriendo Le está dando Le está dando ¿Eh? Hola Miren, miren Qué pedo What? ¿A dónde fueron? Desaparecieron Bro El ganador Es la última evolución De Kui Hugi Mira Uy, mira Y este se va a la oscuridad ¿Eh? Pero ya vieron Que la última evolución De Kui Hugi Está mega rota Así que papus ¿Qué les parece Si hacemos Una última batalla En donde aparezcan Todas las evoluciones? A ver Kui Hugi Por favor Te puedes comportar Puede salir el azulito El original Ahí lo tenemos Ya el mini Kui Hugi Segunda evolución El Kui Hugi normal Tercera evolución Val Kugi Que aquí ya hay un cambio Bastante grande La verdad Pero para cambios grandes Tenemos a la cuarta evolución Que es esta Y lo personal Yo creo que es mi favorita Y acá tenemos A la otra La combinación De estas cuatro Lo pongo de este lado Aquí están Miren los papus Aquí están Las cinco evoluciones ¿Eh? Miren aquí están juntas Ya Y los voy a enfrentar Contra estos personajes Que es Dog Day Curseado O la última evolución De Dog Day Que miren Está mega rota Que por eso Si no han visto este video Después de que vean este Vayan a verlo Porque también está brutal Pongo un par de estos Y los voy a hacer Un poco más grandes También Pongo a este Katnap Curseado Que también está Bastante roto Y vamos a ver Si todos los Huggy Wuggy Pueden contra este Bicho Y por último Voy a poner Al Katnap Más chetado De todos Y este es El Katnap Mega Endemoniado What bro Está brutal ¿Eh? Ustedes creen Que esta cosa Va a poder ir Contra las cuatro Evoluciones De Bueno las cinco Evoluciones Mejor dicho De Huggy Wuggy Es que miren Está Mega chetado O sea miren la cara Que tiene Wow O sea si quieren un video Más a detalle de esto Revienten ese botón De likes Y Y lo hago Lo hago porque Se lo amerita Este personaje Este Katnap Y bueno voy a poner Algo más tierno A Kissy Missy Que Bueno ahí está Tu amado Kissy Missy Y voy a poner también A Pupi Pero por aquí Que está súper enanita Miren lo enanita Que está A comparación De todos los bichos Bro Huggy Wuggy Contra Los bichos Curseados O las últimas Evoluciones Definitivas Pero también tenemos Aquí a lo más tierno Que es Kissy Missy Así que nada Con Aquí está también Poppy Así que bueno Vamos a empezar esto En 3 2 1 1 Y se van a dar Se van a dar Papu Se van a dar Los están reventando Los reventaron De un golpe Mira 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 Como se están andando Bro en la última evolución De Kuggy se los está No no Y van corriendo No van corriendo Porque si Missy Como en el anterior video No No Bro Se los reventaron Mira acá están Todos los Y los ganadores Obviamente Fueron los Kuggy Y sobre todo Estas últimas Evoluciones Están Bro Megarrotos Mira 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 lo que está haciendo Así que nada papus Ya me despido por aquí Espero les haya gustado Estas evoluciones Recuerden Suscribirse Si aún no lo están Activen campanita Y dejen su manita arriba Así que nada Nos vemos en otro Episodio de evoluciones Y Hasta luego Nos vemos Chau Chau